Con su venia, señor presidente, compañeras y compañeros diputados, los pocos que quedamos. La actividad citrícola en el país se desarrolla alrededor de 526 mil hectáreas. Involucra a 67 mil productores, genera 70 mil empleos, 250 mil empleos indirectos y para su desarrollo se contratan alrededor de 28 millones de jornales al año. La citricultura está en grave riesgo. Recientemente se ha detectado una peligrosa enfermedad llamada guan lombi o dragón amarillo o lo que es igual, enverdecimiento. El suscrito diputado federal José María Valencia Barajas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la 61 legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a consideración de esta Honorable Asamblea la seguiente proposición con punto de acuerdo. Debido a este mal del guan lombi, a la fecha se han reportado a nivel mundial la muerte de 65 mil 450 millones de árboles. 50 millones de cítricos, de árboles de cítricos en Asia, 10 millones en África, 5 millones en Brasil y 450 mil en Estados Unidos. La diaforina es el insecto que de manera muy eficiente transmite la bacteria que produce el HLV en los cítricos. A partir de la aparición de esta enfermedad, en la normatividad vigente se ha puesto en operación algunas acciones para mitigar la introducción y la dispersión del HLV, pero no obstante, no han sido suficientes y los impactos percibidos ya se sienten en nuestro país. Ya tenemos su presencia en la península de Yucatán, tenemos su presencia en Nayarit, tenemos su presencia en Colima, tenemos su presencia en Jalisco y ya se ha detectado diaforina positiva con la bacteria en el Estado Michoacán. Por lo que, en base a todo lo anterior, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo. Se exhorta al Poder Ejecutivo Federal para que profundice y agilice las acciones para diseñar y poner en marcha un programa integral dirigido a prevenir la presencia tanto de la diaforina como del HLV en las regiones donde haya producción cítricola. Por su atención, compañeras y compañeros diputados, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente, muchas gracias. Le pido que se integre en el diario de los debates este punto de acuerdo.